Y buen amigo de Meganoticias TVC. Doctor, como siempre, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Paco. El gusto es mío. Gracias por esta oportunidad. Y pues sí, ¿en qué país vive que no conoce la realidad de lo que nos está pasando? Caray, y qué desvergüenza también, doctor, porque si no, vamos, ok, tienes problemas para combatir, para vacunar, pero no mientas, no te burles de los mexicanos, porque finalmente eso es lo que yo considero decir una mentira así y que se la crean. Sí, es terrible esa actitud, incluso de desprendimiento de la gravedad del problema, de no empatía con la gente que sufre. Son cientos de miles de personas, millones a estas alturas, las que han tenido un amigo, un pariente, un padre, un hijo, una esposa, un abuelo, con la enfermedad y varios cientos de miles muertos. Entonces, sí duele mucho que se mienta de esa manera y que se maneje con tal arrogancia y soberbia este subsecretario. A ver, dime una cosa, doctor. En los últimos días, por lo menos los últimos siete días, hemos oído declaraciones sobre ya vienen las vacunas, tenemos contratadas tal y tal y tal y tal y tal, van a llegar tal fecha, nos han cambiado el calendario de vacunación una y otra vez. ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos esperar? Lo que yo, a ver, Paco, lo que uno tiene que decir es que esperemos que efectivamente, como dijo el canciller, la próxima semana tengamos aquí una nueva entrega de vacunas y que efectivamente, de Pfizer, y que efectivamente la vacuna que viene de China, la CanSino, pueda realmente empezar a aplicarse. Porque el problema, ahí está, es probable que disminuya, pero que disminuya para que antes de que termine este mes, alcancemos oficialmente, de las muertes oficiales, de las que informa este señor por las noches, 180 mil, estamos a poco más de 8 mil muertes, de alcanzar esa cifra que es tres veces la catástrofe que él dijo casi que no se presentaría, el triple de 60 mil muertes, y muchas veces más de las 6 mil, 8 mil que él pronosticó que íbamos a tener. No puede ser, no se puede jugar con la sociedad de esta manera, no se puede engañar a la gente. Ayer, en uno de los espacios más importantes, en un espacio académico, en la Academia Nacional de Medicina, se atrevió a decir que los médicos del Hospital Inglés ya estaban vacunados. Es un hospital COVID. Y es falso. Había ahí personas desde ese hospital que dijeron, no, no es cierto, eso es mentira. Y por supuesto que es mentira. Pues con una cara dura, sosteniendo, como lo ha hecho todo el tiempo hoy, diciendo que no pasa nada, diciendo que el presidente no es fuerza de contagio, no es fuerza moral, no, 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 ha sido terrible, desafortunadamente, y esto, la desgracia es que ha costado muchas vidas, que no debieron haber sido producto de esta enfermedad. Esta mañana, se decía, se observa una disminución en los contagios y en los decesos. Volvemos al mismo tema con el que arrancamos esta entrevista, doctor. Y, pues, ¿en qué país? Cuando vemos que los números han ido incrementándose. Mira, Paco, es probable que proporcionalmente con lo que tuvimos en enero, en diciembre y enero, déjame darte los datos. Sí. Diciembre y enero representaron más de 750.000 contagios y más de 52.000 muertes. Cuando él andaba de vacaciones, descansando en la playa, cuando él había dicho que no eran tiempos de fiesta, que no había que salir, él estaba de fiesta y había salido a la playa porque estaba a cantar. Entonces, no, 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 no se puede, no se puede entender esa desatención y esa necedad de persistir en una estrategia que a todas luces es fallida. Y no se puede porque este es un problema mucho más allá de cualquier consideración política. Es un problema de salud. Es un problema que cuesta vidas. Muchas, demasiadas ya a estas alturas. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es confiar en que efectivamente en algún momento lleguen las vacunas. Uno. Dos, yo sí le pido a la población que pueda vacunarse, que tengamos la expectativa de que a través de la vacunación sí se puede controlar la epidemia y disminuir el riesgo de enfermedad y de enfermedad grave o incluso muerte. Entonces, hay que hacerlo. Y que, de todas maneras, vacunados o no, habiendo tenido la enfermedad o no, usen cubrebocas, mantengan la sana distancia, puedan tener medidas de higiene, ventilen los espacios cerrados, Paco. Eso es lo que hay que hacer. Así es. Déjame hacerte una última pregunta, doctor, porque ha habido mucha gente que nos ha escrito a las redes sociales de Meganoticias, TBC, marcándonos una preocupación que tienen. Ok, voy, me vacuno una primera dosis y ¿quién me garantiza que la segunda dosis sea de la misma que me pusieron? ¿Cómo tener ese control? ¿Cómo saber yo que hoy me pusieron la Pfizer o la CanSino o la que sea y en la segunda dosis sepa yo que también es de la misma farmacéutica? Mira, es una extraordinaria pregunta porque hemos, muchos de nosotros, insistido en que debe haber, espero que lo hagan, un registro nominal, un registro de personas para saber cuándo se vacunó, con qué vacunas se inmunizó y cuándo le toca, porque hay de dos dosis y hay de una dosis. La vacuna de CanSino que viene de China en un consorcio con algún espacio canadiense es de una dosis. Entonces, es muy importante que la persona que se va a vacunar pregunte y le digan con toda claridad ¿es la vacuna Pfizer? ¿es la AstraZeneca? ¿es la Sputnik? ¿es la de CanSino? Que son las cuatro que nos habían dicho que se iban a utilizar. Tres de ellas son de dos dosis. La de CanSino es una dosis. Hay que preguntarlo y anotarlo para saber cuándo me toca mi segunda dosis si es que debo tenerla. Caray, pues hay muchas dudas todavía. Seguiremos platicando de esto si me lo permites, doctor, como siempre, agradeciéndote estos minutos. Al contrario, Paco, cada vez que sea requerido cuenten conmigo. El único interés es ayudar. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud, exrector de nuestra máxima casa de estudios y este tema que es fundamental.